Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Seguimos descubriendo y emocionándonos con el credo. Hoy vamos a entrar a la primer gran parte del credo. Esta sección tiene que ver con nuestro Dios Padre. Esta parte del credo dice, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Esta partecita del credo está llena de cosas que pueden parecer difíciles de entender, pero son una base muy importante para nosotros como cristianos. Entonces, en primer lugar, veamos esta idea de un Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra e incluso cuando este credo fue escrito en los años 300, la idea de que solo había un Dios era una idea loca. Sí, porque la mayoría de las personas en aquel tiempo eran paganas y adoraban a muchos dioses. El único grupo de personas que creía en un Dios era el pueblo judío. Pero luego Jesús vino a la tierra y se complicó un poco más la cosa, porque Jesús también habló de Dios, de Yahvé. Pero también nos dijo que Él es Dios. Entonces, ¿cómo podría ser que estaba Dios, estaba Jesús, después de que Jesús ascendió al cielo, estaba el Espíritu Santo? ¡Son tres! Ahora bien, este dilema de los tres o las tres partes de Dios ha sido algo que ha sido difícil de entender desde el comienzo de nuestra iglesia. Grandes mentes como San Agustín se han adentrado mucho en este tema, pero lo mejor que podemos entender de este misterio de Dios es que tenemos un Dios trino o una trinidad, que tenemos un Dios que es uno, que es un Dios, pero que también tiene estas tres partes diferentes. Ahora, haremos todo lo posible para entender esto, pero ojo, hay que tener en cuenta que algunas partes de Dios son tan grandes y tan complicadas que sólo las entenderemos cuando estemos con Él en el cielo. Entonces, en la trinidad, la primera persona es Dios mismo, el Padre. Luego, la segunda parte de la trinidad es el Hijo, de quien aprenderemos cuando comencemos a hablar de Jesucristo más adelante en el podcast. Y cómo Jesucristo existió desde el principio de los tiempos porque es y siempre ha sido Dios. Jesucristo vino a la tierra como un ser humano. Él es uno con Dios y, sin embargo, es una persona diferente de Dios. Y finalmente, estas dos partes de Dios, el Padre y el Hijo, tienen entre ellos un amor tan inmenso y un amor interminable e inmenso que forma la tercera persona de la trinidad, el Espíritu Santo. Sé que puede ser un poco difícil de entender, pero ten en cuenta que tenemos un solo Dios, aunque hablamos de este Dios en tres personas. Entonces, a partir de esto, podemos recordar que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. A través de la idea de que Dios es uno y, sin embargo, es una comunidad de estas tres personas diferentes, aprendemos un poco sobre nosotros mismos. Aprendemos que no fuimos creados para estar solos y aislados, sino que también debemos ser parte de una comunidad. Por eso, Dios creó la familia. Es por eso que nos ponemos de muy mal humor y no somos la mejor versión de nosotros mismos cuando estamos aislados y solos mirando una pantalla durante mucho tiempo. Como Dios, fuimos creados para la comunidad. Ahora, la siguiente parte del credo dice, Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Aquí hay dos partes de las que hay que hablar. En el Antiguo Testamento, los judíos, antes de la llegada de Jesús, conocían a Dios y sabían que Él era todopoderoso. ¿Te acuerdas cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? Ahí, Dios le reveló a Moisés su nombre. Dijo, yo soy el que soy. Lo llaman Yahvé. Y este nombre que Dios reveló era tan sagrado que sólo lo pronunciaba una vez al año un sumo sacerdote. Fuera de él, todos se referían a Dios como el Señor, pero sabían que era todopoderoso. Sabían que Dios estaba en todas partes y que todo lo sabía. Hasta sabía que Dios no era parte del tiempo como los humanos lo conocemos. Que Dios estaba fuera no sólo de lo que podemos sentir, ya que sabían que Él era más grande que todo. Ahora, Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo, sí, todo esto es cierto, pero hay algo más hermoso aquí. Él es todas esas cosas. Él es todopoderoso, pero también es tu padre y te ama como tu papá que Él es. Mientras Jesús moría en la cruz, incluso llamó a Dios Abba, que es como llamar a Dios Papi. Esa es una forma muy dulce de hablar de nuestro papá. ¿A poco no? Eso es lo hermoso que tenemos como cristianos. Eso es nuevo y eso es una locura. La idea de que Dios nos creó y es todopoderoso, pero nos ama como un papá muy cariñoso. Ahora, otra cosa que hay que entender aquí es que Dios es el creador. El credo dice que Él es el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre Dios como creador y tú como creador? Quizá eres una persona muy creativa e incluso sales a la naturaleza y encuentras flores y palitos y los arreglas en algo hermoso y se lo regalas a alguien. Sí, eres un creador. ¿Pero qué queremos decir con que Dios es el creador? Queremos decir que al principio, cuando no había nada, nada, ni aire, ni tierra, ni agua, así es, ni siquiera esas cosas que son esenciales o fundamentales para la vida. No había nada. Y en esa nada, Dios creó algo. Y no solo creó algo, creó todo. Creó cosas como la luz y la oscuridad, creó caliente y frío y húmedo. Él creó todo. Dios es el punto de partida de todo. Ahora, otra razón por la que podemos llegar a creer y conocer a Dios es que a pesar de que las cosas como la ciencia pueden responder preguntas como cómo crece un pájaro o qué tipos de animales existen o qué se necesita para que esta planta pueda crecer más. Con la ciencia, incluso podemos entender cosas en su nivel más chiquito, como qué es una célula y todo el tipo de cosas que son aún más pequeñas dentro de una célula. Pero la pregunta que la ciencia nunca, nunca puede responder, es la pregunta de por qué. ¿Por qué el sol sale por el este y se pone por el oeste? ¿Por qué está mojada el agua? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué los pájaros son tan hermosos? ¿Por qué sus canciones son tan hermosas temprano en la mañana? La pregunta de por qué solo puede ser respondida por Dios. Y verdaderamente la única respuesta para esas cosas es que Dios se deleita, o sea, se emociona porque le gustan mucho en lo bello y porque Dios te ama tanto que quería crear un mundo hermoso para que vivas en Él. Él quería que veas la naturaleza o la cara de tu hermano o hermana y que eso te recordara cuánto te ama, porque quería que estuvieras rodeado de cosas hermosas y que te recordaran a Él. Ahora, la parte final de esta declaración sobre Dios Padre es que Él no sólo creó todo lo que podemos ver, tocar y sentir, sino que también creó todo lo que es invisible. Creo cosas que ni siquiera conocemos. Por ejemplo, ya sabemos que Él es el creador del cielo y la tierra. Dios creó a los ángeles. Sabemos que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda especial que está con nosotros ahorita mismo cuidándonos, que este ángel está aquí. Un verdadero regalo de nuestro Padre Dios que nos ama tanto. No podemos verlos, pero están ahí. También sabemos que después de que este mundo termine, después de que termine nuestra vida, hay vida eterna y que Dios es el creador del cielo. Existe toda esta otra parte de la existencia que Dios creó y que no tenemos forma de experimentar en este momento, pero creemos que está ahí. Por eso, espero que esta exploración de Dios Padre, este descubrir a nuestro único Dios haya sido un hermoso recordatorio de lo afortunados que somos. Dios nos amó tanto que nos creó y por eso existimos. No nos creó porque fuéramos unos robots o para que hiciéramos una tarea específica para Él. Simplemente nos amó y quiso crearnos. Entonces, la única pregunta que quiero dejarles hoy es esta. ¿Qué significa ser un hijo amado de Dios? Ahí va otra vez. ¿Qué significa ser un hijo amado de Dios? Que tú específicamente, tú el que estás ahí escuchando, eres amado muchísimo por Dios. Que te amó lo suficiente como para pensar en ti como su muy amado y querido niño. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo el saber esto cambia la forma en la que vives? Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo. Por lo cual, te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts. Puedes bajar las hojas para colorear y otros recursos en español para acompañar lo que estamos viendo semana a semana en el enlace que aparece abajo. Aprovecha lo que hoy vimos para crecer en tu fe esta semana. ¡Gracias!